Ahí entra el toro, hay que inmovilizarlo, esto es complicado, dice Manuel el Mayoral, hay que inmovilizar al toro para que no se haga daño, ahí se consigue y ahora además hay que taparle los ojos para que el toro se relaje. Ahí comienza la enfundada de los pitones, esto es lo que va justo en la punta del pitón, una especie de tuerca metálica para que la punta del pitón no sufra nunca. Ya habéis visto que hay mucha piedra en el terreno y entonces se malogran muchos toros porque se van desgastando mucho los pitones y sobre todo se les escobilla y muchas veces hemos tenido que dejar toros aquí sin poderse lidiar porque a los pitones se les quedan romos. Unos días antes de la lidia se les quita esta funda y ya los cuernos están intactos. Y además también se lleven menos, ¿no? Bueno, en las peleas entre ellos lógicamente al tener la punta roma pues se hace mucho menos daño, claro. Ahí está el enfundado de los pitones, de los toros se hieren menos entre ellos y las puntas se conservan intactas. Y gracias. Gracias por ver el video.